Hoy en Mujeres al Borde Ellas son, orgullo nuestro, las reinas del Caribe Por tanto yo me acomplejaba un poco por el tamaño Uno hace sacrificio para representar nuestro país Yo superé una trombosis venosa que me dio en Perú por la altura La meta de todas nosotras en verdad es lograr un contrato fuera Regresar después de un parto, la verdad que es difícil Aquí y ahora en Mujeres al Borde 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 Orgullo nuestro es la selección oficial dominicana de voleibol femenino Las reinas del Caribe Bienvenidas mujeres Mujeres al Borde 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 Gracias por ver el video.